Ah, I'm charged up y no estoy matando a Mick Millie Las tendo clip, las tenemos, no sean silly Me querían parar, mande a comprar a Billy Bajo si hay cabrón, está ganando un mille Ya no quemo mal, morro, tengo las cuatro toros Quieren caminar conmigo, pero yo camino Solo lo sé si me pretenden, yo ya no hago poro Dominicano, boricua, lo tengo, son tomeo Me dicen que pasa, no son amigos míos Me critican, no lo tengo ni enemigo Lo bloqueo del celular pa' que no me llamen Y cuando llegue voy a saber que a mí no me difame Tengo mujeres que antes no me hablan, me testean Me dicen lo que pasa conmigo y hace pareja En la calle se brega, no sé cómo ustedes lo hacen Querían conmigo, pero a veces que lo complacen Agarro una libreta y prendo fuego Los que mueren desde el suelo, camine por el cielo Que los veo luego, me dicen cuando yo lo hice Tranquilo, te voy a meterme al final pa' que te tranquilices Si me visto como quieres, no me critiques Dicen que le pasa, pero a que le explique Caminen en mi bloque, pero en que ya no los toque Cabrón, vamos a meterlo, así que fuck it A que, a que no le meten como lo hago yo Lo tengo mandando pa' allá como si fueran un yo-yo Me dicen que pasa, a veces ninguno a mí me llamó Cabrón, esos mamones que a mí siempre me amamos Y que difamen Tengo chota pa' que me lo mames Panamexicano, argentino en la calle Saludo a los colombianos, quiero una paisa Cabrón, que me lo traga la naga con el paisaje Me dicen que no aguante, ya me fui de viaje A esos cabrones los mandamos por peaje Yeah, no me frontes si no quieres My nigga, I'ma make it, yeah, I fucking sweat it You know that I got it, you know that I got it, nigga You know that I got it, you know that I got it, nigga You don't gotta hate it, you don't gotta hate it I'ma just make it, nigga, I'ma make it Woo!